este god level méxico el año pasado no fue negocio fue una pérdida gigante de feria gigante como sabes porque creen que ya no hay fechas este año y aparte güey o sea no fue negocio y es como obviamente ellos lo que quieren es que lo sea güey y quienes si ganaron de la god level o sea los freestylers no 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 pero yo estoy hablando como de la gente como no involucrada o sea todos que hicimos porque también hicimos claro o sea para nosotros estaba incómodo porque los organizadores los que hicieron posible que fuera realizable hacer una god level los que sacaron dinero de su bolsa no ganaron nada por los pendejos como nosotros nos pusimos frente una cámara 23 no pues yo creo que esta batalla está cool dale like esta batalla está cool dale like oh mira tanto le estoy aportando al freestyle dios mío y es como pues obviamente tiene que ser negocio para todos pero principalmente para la gente que está metiendo la feria güey y es como si ellos ya vieron que que no les funciona solamente vender entradas pues obviamente es lógico que ellos busquen tener ganancias y se acerquen a alguien que les pague la transmisión a un costo como super caro me imagino güey o sea sí claro o sea me imagino que es una feliz otra súper extra güey y es para que sea negocio totalmente y es para que la siguiente el god level sigue existiendo y es para que los freestylers puedan seguir cobrando un huevo güey para que puedan seguir llamando llevando comidas a sus casas y toda esa mierda güey obviamente siento que muchas veces por aquí que llega a existir es porque esa feria ya no se va a repartir entre gente que no tiene nada que ver ahí güey sabes sí o porque van a tener que esperar güey porque eso nada más o sea van a subir las batallas tarde o temprano seguramente o quién sabe no pero seguramente van a terminar subiendo como siempre han hecho y pues si se me hace una mamada o sea a ver yo empecé y sigo siendo creador de contenido como creador de contenido y sigo siendo creador de contenido y yo a mí para mí siempre fue muy claro como de carnal si la si la organización no te permite usar sus vídeos no está haciendo nada malo güey está cuidando su material para mí siempre fue muy claro y conforme el tiempo y conforme las circunstancias pues se me fueron me fui acercando a ciertas organizaciones que me permitieron usar su contenido y ahora está ahorita pues prácticamente todas pero sí me parece muy o sea muy extraño que justamente hablen de qué tanto se genera o de qué tanto puede afectar al mundo del freestyle este tipo de dinámicas hasta que les afecta a ellos como como creadores de contenido a nosotros nos va a dar un poquito en la madre lo neta porque no va a haber eventos fuera de hot level y no podemos hacer contenido alrededor de eso podemos hablar pero no que vamos a hacer pero bueno sí sí o sea nos van a la madre también a nosotros pero pues no es como de que hay porque no quieres que hay porque estás matando al freestyle no ves que tengo hambre o sea y pues nada güey algo que también está como está muy claro es que no sé por ejemplo voy a poner un ejemplo más humanos a menor escala agua y cuando nosotros hicimos selección natural este recuerdo que ahí el porcir un no sé si es secreto no que el garza nos dijo como de a mira lo puedo transmitir y nosotros no pues tiramos el paro de que la gente vea esas madres hasta que nosotros subamos los vídeos pues para que no o sea para para que no sea para no tener una pérdida o sea para no tener una pérdida y poder nosotros sacar algo sacar algo o tener el material exclusivamente nosotros ya que pusimos feria para que vinieran sus morros y este güey ah ok lo entiendo perfectamente o sea como de todo cool con ustedes y o sea y se entiende güey sabes como en donde está la falla en en la ecuación güey sabes en como de bro que pedo güey garza nunca nos dijo como de güey no mames o sea igual también me estoy mamando a lo mejor ni siquiera le interesaba tanto pero él nunca se nos puso como de güey por qué no me dejan güey están matando al freestyle sí o sea eso güey la neta si es una mamada nada más no te va a tocar a ti güey porque ni siquiera es como o sea bueno la verdad no estoy enterado los precios pero por ejemplo en la usn habían las mismas quejas y la neta o sea también se los estamos haciendo desde una proposición bastante privilegiada en la que la verdad no nos afecta nuestra economía pagar algo así pero según yo eran como 300 pesos mexicanos o 15 dólares o 30 dólares no estoy seguro pero entre esas dos estaba este todos los eventos güey eran como 10 putas fechas vete la verga es un chingo güey lo que te puedes lo que lo que lo que te alcanza como para bueno por lo que tienes que pagar güey no estoy seguro si los precios de acá son igual de accesibles o no pero este por eso también parece que es más bien un pedo como de pues güey el chile no o sea como no puedo hacer contenido entonces está mal y también por otro lado carnal tú pagas netflix pagas disney pagas pinche amazon prime pagas pito pagas hb o pagas un chingo de pendejadas este si tienes la oportunidad de ayudar económicamente a que este tipo de cosas se sigan solventando estaría bien verga la neta la neta porque el chile mira carnal entre tú y yo no no que nos salga de aquí por favor pero a netflix no 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 le aporta tanto tu dinero güey no le hace tanta falta güey si tú dejas de pagar y es más si 3 millones de personas mañana dejan de pagar netflix no pasa nada güey pero si gente se reúne a contribuir a ese tipo de cosas para got level por ejemplo si sirve de bastante si sirve bastante para que sean para que se sigan haciendo pues no es más complicado que aparece eso es lo que yo veo o sea si le veo contras al hecho de que de que de que se vaya a quedar o sea más bien que se transmita por por una plataforma de paga pero no tiene nada que ver con lo de o sea con esto que la mayoría de la gente en twitter estoy viendo que dicen otra cosa que que siento que está como muy muy cool recalcarla es que obviamente hay gente que quiere ver esas batallas desde su casa güey y dicen como eh güey porque no nos están respetando a nosotros bueno entonces tú porque no estás respetando a la gente que está pagando una entrada para ir a ver esa madre güey o sea porque unos tienen que pagar y tú la vas a ver gratis güey y con una calidad bien verga güey y todo lo que sea güey o sea por decir hay eventos privados de un chingo de cosas donde ya funciona así güey o sea en eeuu la razón por las cuales los battle cats se están cobrando demasiado y los battle cats pueden solucionar su vida y pueden realmente salir de la calle güey y hacerse empresarios es por los eventos de paga güey porque los eventos primero pagas para verlos o sea ya sea presencialmente o o por stream y si ya te interesa demasiado pues lo ves en youtube güey y aún así los vídeos en youtube siguen siendo una bomba cuando salen güey este y pues nada güey o sea pues es un negocio aparte el pedo de o sea siento que siento que la comunidad desqueja de esto siente que es este que les están quitando algo pero me parece muy importante aclarar la diferencia entre que te estén quitando algo y que no te lo den god level no te de nada güey te la verga tú que verga ni a nosotros ni a nadie güey o sea si si no si como empresa privada para hacer lo que quieran y lo están haciendo no entonces no realmente no te deben nada te están te están este te están pidiendo una cooperación bueno una cooperación más bien una un pago directamente para ver lo que ya están haciendo no es todo güey entonces sí si este tipo de cosas empiezan a salir bien más eventos se van a atrever a hacerlo y este y el circuito va a ser muchísimo más grande güey pero también siento que este pues es un poco trabajo en equipo entre todos es como todo como todo negocio mi rey si no le pones pues qué de dónde va a salir de dónde crees que salen esas madres este de dónde crees que le van a pagar a los MCs de dónde crees que van a pagar lo que cuesta el puto un puto lugar que no mames es un vergo no sé de pendejadas así no este entonces carnal probablemente si no estás viendo es porque tienes bueno más bien seguramente si no estás viendo es porque no 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 más bien si no estás viendo es porque tienes internet no estás tan tan estampadísimo en la verga económicamente como para no pagar algo así y si sí pues no pasa nada no pero entiende que a veces tipo que se tienen que dar este y pues nada nada más o sea yo me envergaría por ejemplo si tuviera que pagar o ya hubiera pagado y pues tienen un audio como mis compas de ok ahí puede ser ya estoy con razón este entonces pues nada o sea que se me se decide hacer la misma mamá está bien claro que está bien porque no o sea porque que te deben o que verga o sea yo siento que ahí nosotros envergaríamos como ya vas a hacer eso pues sí totalmente y es más güey digo no sé no sé nada yo no sé hablo desde la ignorancia total en ese sentido pero al chile para mí a mí se me hace que para allá va fms güey no creo que falte mucho la neta la neta este pero sí por ejemplo red bull no lo hace por otros temas porque para ellos no es cosa aunque evidentemente ahí hay un ingreso que lleguen a tener por el tema de venta de boletaje la mayor parte es más bien como esta serie de actividades que se red bull para promocionar la lata en sí la bebida entonces no no van a comprar tampoco una multinacional este con una empresa como privada bueno más bien como con una con un emprendimiento de otras personas que es muy que eso es muy diferente o sea obviamente yo yo se lo pregunté a incluso a alguien que trabajaba ya en red bull cuando se hicieron varios eventos sin cobrar o sea que que lo que hacía era como de no regalar las entradas bueno sí pero era como de ok tienes que venir a recogerlas aquí un pedo así los primeros eventos que hicieron este yo le preguntaba güey ustedes qué verga ganan güey y los vatos decían güey es que para nosotros es mejor hacer eventos y todo este pedo que pagar biches comerciales en televisión y toda esa mierda y aparte pues no es lo como lo que busca nuestra marca güey y pues está chido en la neta ve porque así siento que o sea es un beneficio para ellos y para nosotros sabes como de que prefieran como no ayudar sino darle visibilidad al freestyle porque le da visibilidad a ellos pues es un tiro doble güey les voy a enseñar algo bien interesante este denme un segundo denme un segundo a ver topen lo que está buscando este güey es el lobo contra chute es el lobo contra chute y que fue probablemente la batalla una a lo mejor junto con asesino maritea la batalla más viral de esas últimas jornadas aquí estábamos nosotros del like pero mira la primera la primera no es de god level desde juan melo la segunda tampoco no 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 aquí estamos otra vez en el like no 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 todavía no estoy viendo ya me estoy asustando a lo mejor me lo pasé güey bueno no 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 está en el hasta aquí vi esta batalla o sea fíjense cuánto cuántas cuántas este visitas tienen las como los los primeros vídeos y cuántos tienen estos güey aquí está ajá andale es este de acá güey tiene 87 mil visitas nuestra reacción nuestra reacción tiene cinco veces más visitas que el vídeo oficial más de 5 simón no llega a 6 creo pero por ahí y por ejemplo el vídeo más visto de esta batalla tiene 1.6 millones y está en un canal que no es el oficial de god level entonces con que huevitos llegamos con los le decimos no we no no a pagar ni verga en él a la verga chinga tu madre échame la mano papá échame la pinche mano también tú un poquito de madre vete a la verga este y pues ya güey no sé qué más decir no sé qué más quieren decir